Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Tu Cocina Pétalo. El día de hoy te voy a enseñar cómo preparar un bizcocho de calabaza. Y los ingredientes que vamos a utilizar son 3 tazas de harina de trigo 1 1⁄2 cucharadita de canela en polvo 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio 1 1⁄2 cucharadita de nuez moscada 1 1⁄2 cucharadita de sal 2 1⁄2 tazas de azúcar refinada 1 taza de aceite vegetal 3 huevos Y una lata o 450 gramos de puré de calabaza. Lo primero que tenemos que hacer es integrar el azúcar con los huevos. Comenzamos a batir a velocidad media. Incorporamos el azúcar y la vainilla. El aceite vegetal en forma de hilo. Y por último, el puré de calabaza. A velocidad baja incorporamos la harina poco a poco el bicarbonato la canela y la nuez moscada. Y batimos hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez que nuestros ingredientes están incorporados vamos a vertir la mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado. Ahora vamos a pasar al horno para hornearlo a 180 grados celsius de 50 a 60 minutos. Una vez que nuestro bizcocho salió del horno se va a ver así. Yo te recomiendo que lo dejes reposar mínimo 45 minutos antes de desmoldarlo. Por último vamos a colocar un poco de azúcar glas y con un cuchillo de sierra procedemos a cortar una rebanada. ¿Viste qué fácil y rápido? Ahora tienes un delicioso postre para compartir con la familia en estas fechas de Día de Muertos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube Diagonal Pétalo México. Yo te espero en el próximo video. ¡Gracias!